El exceso de electricidad en nuestra vida cotidiana, casa, oficina, teléfono móvil, torres de alta tensión y demás, puede afectar nuestro campo electromagnético. Hoy tengo una receta muy positiva para ello, muy atento. Y además, ¿tú sabes que el oro te ayuda a cargarte de energía positiva? Bueno, esto y mucho más. Iniciamos. ¿Cuántas veces nos ponemos una, dos, tres, cuatro, cinco, máscaras, seis, no sé qué tantas, y llega un momento en que no sabemos cuál traemos puesta el día de hoy? El utilizar máscaras nos hace que dejemos de ser nosotros mismos para caerles bien a los demás, para pertenecer, para agradar, para qué van a decir, como si el qué dirán nos pagara algo, nos solucionara la vida y demás. El utilizar máscaras es ser no tú mismo, es ser lo que los demás dicen que tú debes de ser. Y la frase dice, no uso máscaras, ni las usaré, directo y sin escalas. ¿Cómo va? El qué dirán, que diga lo que quiera, yo soy yo. En ocasiones pensamos que es difícil ser de esa manera porque puedes quedarte pues en lado ermitaño o asocial o antisocial. No, 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 es saber elegir con quién quiero estar y con quién no quiero estar. Ser yo misma es amarme, valorarme, respetarme, darme mi sitio, darme mi lugar, por eso yo no uso máscaras. Y eso no quiere decir que señalemos y hablemos y nos alteremos y cada quien su vida. O sea, todos aquellos que somos nosotros mismos, que utilizamos el yo soy yo, no es egoísmo, no es narcisismo, no es egocentrismo, es amor propio. Es que ya nos caímos muchas veces, es que ya nos vieron la cara muchas veces, por eso no hay que usar máscaras, hay que ser nosotros mismos. Y hay que recordar que en la medida que tú te ames, te admires, te valores, te respetes, te quites la máscara definitivamente, vas a tener paz, serenidad, armonía, porque amarte a ti mismo hace que puedas amar a los demás. Oigan, ¿sabían ustedes del oro? No el oro de, ¡ah, la que va a traer! No, ese no, el oro, oro, oro. El oro ayuda a la energía positiva y aparte pues su luminaria es el sol. El oro es muy importante, ahorita Chadi nos va a platicar en el reportaje. Y el día de hoy te tengo una receta maravillosa para proteger el campo electromagnético. Les voy a decir cómo les va a encantar. Además, el día de hoy tenemos a nuestra modelo estrella hermosísima, Berni Naturalita, sí, claro, como es ella. ¿Vamos con Chadi? A lo largo de los años este metal precioso ha tenido muchos mitos y leyendas. En la mitología griega a Hércules, hijo de Zeus, se le asignó la misión de arrancar tres manzanas cubiertas de este metal como parte de los doce trabajos asignados. Ese árbol de manzano crecía en el jardín del titán Atlas, donde al engañarlo se hizo de las manzanas Hércules y lo llevó al altar de la diosa Atenea para que tacharan otro pendiente de la lista. Otro relato es del viejo rey llamado Midas, conocido por sus riquezas y su hambre de tener más. Un día le salva la vida a Dionisio, dios de los excesos, y en forma de agradecimiento le permitió cualquier deseo a Midas. Su deseo, que todo lo que tocara se volviera oro. En antiguas civilizaciones el oro era considerado como una fuente de energía solar para calentar y llenar de energía vigorizante a las personas. También durante la Edad Media se usaba aretes de oro para la protección en las peleas en el frente de batalla. El oro sirve para purificar y armonizar el aura de las personas, para bajar los niveles de alteración y conectarse de forma espiritual con uno mismo a través de la meditación. Además, la energía positiva que llama es como el sol, porque calienta el alma y atrae buena fortuna. Si tú pones algo de oro contigo y una actitud mental positiva, aunado a la visualización creativa, puedes llamar a la prosperidad, comodidad, seguridad, protección y energía positiva. No necesitas traer algo de oro para recibir toda la energía positiva o la buena fortuna. Mientras traigas algo de color dorado, es más que suficiente. Ah, por cierto, al final, Mida se deshizo de su deseo nadando en las aguas del río Pactolo, porque no podía comer, ya que todo lo que tocaba se volvía a oro. Qué interesante el reportaje, ¿verdad? Todo lo que aprendemos día con día, siempre hay que aprender algo nuevo. Gracias, Michadi. Oigan, preguntas, dudas, inquietudes, ya saben, al correo misada arroba movic.mx, misada arroba movic.mx. Y toda la familia movic, les queremos dar las gracias, porque cada vez somos más y más y más y más aquí en el canal. Todos que hacemos este programa con mucho amor y con muchas ganas. Así que síguete suscribiendo, ponle dedito para arriba, ponle campanita y compártelo con tus amigos y familiares. Y vamos con las preguntas que tenemos. La primera es de Luisa. Renté una oficina y encontré en el refrigerador ocho vasos con agua y fotos de gente, cabello y otros objetos congelados. Me asusté y no los toqué. ¿Qué hago? Pues sí, con un papel periódico los tomas y los tiras a la basura lejos de la oficina. Y ahorita te digo lo que vas a hacer para limpiar esa oficina y que vamos a hacer lo otro. Yo he compartido con ustedes recetas de congelar, pero congelar cuando quieres gente que ya que se aleje de tu vida, que ya no te busque, que ya no te llame o si tienes alguna deuda, no que no la vayas a pagar, sino que se pueda retrasar un poquito la deuda. Nunca se debe de hacer algo en contra de alguien, menos utilizando fotografías, partes de nuestro cuerpo, uñas, cabello. Porque ahí es donde se pierde todo ese lado bonito, hermoso, del lado esotérico, que el esoterismo significa lo oculto, lo exotérico es lo externo. Eso no se hace, ni lo intenten, porque hay una ley causa y efecto, y se regresa multiplicado 70 veces 7 el daño que tú le quieras hacer a los demás. Les puedes causar daño, pues no sabría decirte, como yo me dedico a hablar de luz, de amor, de paz y de armonía, lo único que te puedo decir es, no hagan cosas que tu yo, que tu ser, que tu interno te esté diciendo que es inadecuado. Esto no se hace, nada a fuerza, si te dicen ya no te quiero, agradece las vivencias y con dignidad, levántate y vete. Nada a fuerza, ni los zapatos entran. Si eres talla 14, no entran los pantalones talla 7. Todo lo que se haga en contra de la voluntad de otra persona es estar haciendo algo negativo. Cuando yo en un papel escribo el nombre de una persona, lo envuelvo en papel de aluminio y lo meto al refrigerador en un frasquito, esa persona no la quiero en mi vida, no le estoy haciendo ningún daño, nada más no quiero ni que me llame, ni que me busque, ni que nada de nada, es otra cosa. Hay personas que de repente queremos que se alejen gente de nuestros hijos, se hace, pero esto, dope. ¿Qué te recomiendo, te sugiero que hagas en la oficina? Primero, el refrigerador ábrelo y prende un incienso y pasa el incienso por dentro. Límpialo muy bien. La oficina vas a encender cuatro inciensos en las cuatro esquinas de alguna área principal. Vas a encender una vela blanca y morada para que absorba toda la negatividad que hay. Hazlo, por ejemplo, con que enciendas la vela tres, cinco, siete minutos y la apaguen y hacerlo tres días consecutivos. Sé que la pregunta era otra, pero pues te apoyo en cómo hacer una limpia ante este tipo de tonterías. Como cuando me dicen, ¿cómo le hago un amarre? ¿Un amarre en dónde? Más o menos, ¿dónde lo quieres? ¿En los zapatos o en la boca? Nada. De verdad, me enteré de una persona que decía yo, neta, ¿qué estás haciendo? Ni para qué les cuesta. O sea, andar haciendo cosas negativas. ¿Ya no te quiere, criatura? Qué feo, ¿no? Que cuando alguien ya te dice, ya no te quiere, ahí va. Ay, hágamele un amarre. ¿En dónde le hago el amarre a la criatura? ¿Qué es eso? Esas cosas no, mi amor. Muchas de las recetas que yo les comparto con todo mi amor, que está lleno el canal de recetas para el amor, para la atracción, el magnetismo, son, por favor, naturales. Son recetas naturales, son herramientas y accesorios. Bien, aclarado el punto. Carla, voy a salir de viaje, pero me da miedo. ¿Me puedes dar algún tip para protección? Sí. San Miguel, no, San Rafael Arcángel, consíguete la estampita de San Rafael Arcángel y la de San Cristóbal también. Esas oraciones te van a dar una paz bárbara y te van a proteger. Yo como viajo mucho, yo siempre le pido al Arcángel San Rafael que me lleve y me traiga con bien y con toda felicidad. Y para que te relajes, te centres y te tranquilices, si puedes traer muy cerca de ti un cuarzo rosa. Así chiquito, un cuarcito chiquito rosa y estarlo sobando con tu manita derecha para que salga toda la inquietud. Y por qué no, traer un pedacito de albahaca si vas a ir a un viaje que sea nacional, porque pues si no, pues no puedes pasar plantitas a otro lado. Tantita albahaca y las oraciones de el Arcángel San Rafael y San Cristóbal. Oigan, pues bueno, ustedes saben que vivimos rodeados de electricidad, de torres de alta tensión, de las líneas que hay en las casas. Exceso de electricidad por un lado, por el otro. Nuestro cuerpecito se desbalancea. Voy a darles ahorita una limpia, cómo hacer una limpia a tu cuerpo para proteger todo lo que hay en tu campo electromagnético. No te muevas, va a estar buenísima. Y la modelo, bueno, carichima. La receta que voy a darles a continuación es buenérrima. Todos estamos cargados en nuestro cuerpo, en nuestra casa, en nuestra oficina de energías que bloquean y nos puede alterar o presionar o tensionar. Se debe a que nuestro campo electromagnético está muy saturado por todo. Por la electricidad, las torres de alta tensión, los teléfonos móviles, las tabletas, las computadoras, los enchufes por doquier y demás. No se diga las malas energías, las malas vibraciones que a final de cuentas también nos desarmonizan. ¿Cuántas veces te ha pasado que le das toques a otra persona cuando lo saludas? Que dice, ¡ay, me diste toques! Bueno, eso es electricidad. Estamos utilizando ropa, pues, no natural. Si utilizáramos lanas, linos, sedas o algodones, los zapatos, pues, ahora son tenis, son plásticos y demás. Todo eso hace que nuestro campo electromagnético esté cargadísimo de exceso de electricidad. ¿Cuántas cosas tenemos, pues, en la casa, nada más en la recámara, verdad? Esto que vamos a hacer a continuación te va a dar, vas a sentir un cambio muy interesante porque los cristales de cuarzo lo que te hacen es, se dice que te dan armonía, relajación, tranquilidad y si los colocamos en los centros de energía, que son los chakras, que tenemos siete chakras y utilizamos nuestros chakras menores, que son las plantas de los pies y las palmas de las manos, hacemos una energía que va a mantener, pues, un cambio en nuestro cuerpo. De verdad que está muy interesante y espero que sea de su agrado. Y como siempre, pues, tengo a mi queridísima Bernie, nuestra, no, 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 nuestra modelo estrella. ¿Cómo estás, mamachita? Muy bien, mi chiquita. Están hermosas y se ríe, mi amor hermosa. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocarle a Bernie un cristal de cuarzo, cada uno dependiendo el color, en sus centros de energía, y los otros, en sus manos y demás. Así que empiezo primero, ahí voy, me voy a levantar, que ahí empieza la historia. Primero, mi querida Bernie, te voy a dar uno en tu manita. Toma uno, ahí va uno, toma dos. Ok, espérame tantito. Aquí voy a poner, aquí, entre los dos pies, ¿sí? Ahí está un cuarzo, voy a poner otro cuarzo por acá, me voy a amarrar esta cosa que no puedo, y ahí voy. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocarle los cristales de cuarzo en cada uno de sus centros de energía. Voy a empezar por el chakra número siete, que es la corona, ¿sí? La corona está exactamente aquí, en lo que le llamamos la mollera. Este cuarzo cristalino que yo estoy utilizando en la parte de arriba, el blanco, es para que pase la energía, y allá, el otro, es para que salga la energía. Yo voy a traer un cristal, una punta de cuarzo, que es de doble punta, si tú no tienes de dos puntas, con que traigas un cristal de cuarzo en tu mano. Como no se lo puedo colocar aquí, se pone cerca de su cabeza, lo más cercano a la parte de atrás de su cabeza. Luego vamos a ir al tercer ojo, que vamos a utilizar el color añil. En la corona se utiliza el color morado. En el tercer ojo vamos el añil, que puede ser una gata azul o una sodalita. Colocamos, cierras tus ojitos, Berni. Nos va a quedar dormida la criatura. Después nos vamos al chakra de la garganta, que utilizamos color turquesa. Entonces podemos utilizar una turquesa o también un ágata color turquesa. De ahí nos vamos inmediatamente a corazón. En corazón vamos a utilizar cuarzo rosa. Inmediatamente vamos a plexo solar, boca del estómago. Aquí está su boca del estómago. Después vamos al área chakra número dos, que son genitales. Y luego voy a raíz, que es el chakra número uno. Entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete chakras. Colores como los están viendo ustedes. Aquí utilicé una cornalina, una agatacornalina. Y aquí utilicé una hematita o acerina. Ahora bien, con el cristal de cuarzo, tú lo puedes hacer solo, sola en tu casa. Lógicamente hasta donde tu brazo alcance. Te acuestas, colocas tu cuarzo en la punta, tu cuarzo en la cabeza. Tu cuarzo en la punta, tu cuarzo en la cabeza. Y el de la amatista, como dije, también va así. Te colocas todos tus cristales de cuarzo y con una mano, con tu mano derecha. Siempre es tu mano derecha, que es la que saca. Vas a empezar a alinearte desde la corona hasta la raíz. Y luego a dar movimientos circulares por todo tu cuerpo. Como yo se lo puedo hacer a Berni, se hace de esta forma. En cada uno de los chakras vamos a hacer movimientos circulares. Empezamos con el de la corona. Hago un movimiento circular a favor de las manecillas del reloj. Tercer ojo. Garganta. Corazón. Plexo solar. Genitales. Raíz. Ahí lo que estoy haciendo es activando sus centros de energía. Y los cristales de cuarzo lo que van a hacer, o las piedras semipreciosas, van a absorber cualquier tipo de negatividad, porque es una limpia a nuestro campo electromagnético. Voy a hacer movimientos circulares como al lado que tú quieras. Esto no es la derecha, la izquierda, no. Eso sí, con la mano derecha. Vamos a hacer un movimiento para ampliar su campo electromagnético con el cristal de cuarzo. Esto es como una varita mágica. Aquí barro. Y lo que yo estoy sacando está cayendo en aquel cristal de cuarzo. Te puedes quedar tumbada ahí, tumbado un buen rato. Eso sí, al terminar, si te hiciste después de 5, 10, 15 minutos tumbados, se levantan, van a la regadera, salen grano, se lavan sus manos, se limpian su cuerpo para que salga toda la negatividad. Si alguno de ustedes va a hacer la limpia del campo electromagnético, del cuerpo de las energías que hay bloqueadas en el campo electromagnético, si utilicen sal en grano y agua para lavarse sus manitas. Yo siempre pongo un incienso para relajarme, centrarme y demás. Así que al terminar, agüita, sal en grano, toman su sal en grano, se frotan sus manitas, meten sus manitas en el agua y con eso suficiente. Vamos a preguntar a nuestro modelo cómo se siente. ¿Cómo se siente, mi reina? Sí, bastante. Sí, es que es súper relajado. Bueno, pues con esto terminamos y les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Gracias, gracias, gracias por su preferencia. Gracias por estar haciendo de este canal uno de sus predilectos. Toda la familia Movic y su servidora Misada Mohamed les damos las gracias. Familia Movic, gracias, gracias, mi Berni de oro. Ay, quédate relajada, mi vida, y tú tranquila. Y ya lo saben, que yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.